Buenas tardes Este es el segundo video de las Tennis Steel Gullo de WB Shuler les quiero explicar en este video como se usa lo de la circunferencia ya que todas las reglas que están allá afuera las de dos pies las de cuatro pies se usan con la circunferencia esta parte de aquí de esta regla básicamente cubre lo que traen las otras la de dos pies y la de cuatro pies con este ladito que esta aquí vamos a verlo vamos a decir que acá instalamos la trampa aquí tenemos la circunferencia de una línea de de dos por por una y media aquí esta dos por una y media venciendo la F la F 1738 usted tiene la circunferencia ya tomo la circunferencia de esta medida tiene 1738 es lo que le dio quiere hacer una T vamos a ver aquí agarra 1738 o deje que les explico más en detalle como esta este asunto aquí si se fijan estos suelitos que están aquí ahí esta estos suelitos aquí en el de Bayer vamos a empezar vamos a empezar a este lado este es el cero este primer punto es el cero por decir de de este punto aquí en la rayita del 1 es una no más hasta el 6 es 6 ahora si nos tenemos aquí este puntito es por decir de aquí al puntito son 3 y un cuarto así nos vamos a un cuarto media tres cuartos ahora algo que las tílulas de dos pies o de cuatro no traen son son ochos en realidad en realidad son 16 pero aquí lo tengo como ochos ah por decir este es un 8 tres ochos cinco ochos siete ochos siete ochos que me refiero eh si usted se fija en las en la steel rule en la steel rule de de dos pies o cuatro la que quiera llamarle vamos a decir que tiene la circunferencia de de diecisiete tres ochos la que tomamos ahorita diecisiete tres ochos ah la otra regla al agarrarla al agarrarla el diámetro que viene siendo por decir toma usted la medida hacia lo largo en la otra regla y le da el diámetro que viene siendo el diámetro de diecisiete tres ochos que aquí tendrán los ochos los ochos en estos en estos pedazos ah esta le da la mitad del diámetro o sea este tiene su circunferencia de aquí de aquí de aquí es el diámetro y de aquí a la orilla es lo que da la regla esta esta parte de aquí es lo que da esta regla la steel rule normal la que tiene usted le da esta ya no tiene que dividirla por decir diecisiete la mitad diecisiete tres ochos a la mitad viene siendo ah ocho y media ocho ah ocho y media son diecisiete y tres dieciséis es ah son once dieciséis es viene siendo ocho once dieciséis es ah disculpe si lo duplicamos ocho once dieciséis viene siendo veintidós dieciséis dieciséis aquí le quitamos dieciséis diecisiete dieciséis y seis diecis son tres ocho viene siendo diecisiete eso viene siendo la mitad viene siendo 8 11 16 en realidad esta regla si me entendió lo que le explique aquí si no entiende regrese el video para que vea como esta aquí 8 16 esta regla se lo daría pero se llaman 8 porque esta como si estuviera diámetro pero en realidad son 16 no lo quiero confundir pero por decir por decir vamos a ver otra 14 en cuarto si la circunferencia le da vamos a decir que el diámetro es de 14 en cuarto no es de la circunferencia el diámetro de aquí le da 14 14 un cuarto la mitad viene siendo 7 un 8 como la otra regla está en en diámetro entero usted tendría que tomar 14 en cuarto se basa de 14 en cuarto a la mitad un cuarto un cuarto y ya tendría que agarrar el ochito en esta ya no se va a 14 un cuarto pero esta distancia estamos hablando que sería 7 y un 8 o sea que esta en realidad cuenta por el ochito ahora si fuera sido 14 y un 8 fuera sido 7 un 16 que hubiera sido de aquí a aquí 7 y un 16 la mitad es 7 y un 8 y esto ya vendría siendo en realidad un 16 en vez de un 8 si no me entendió vuelvo a regresar el video y repasalo otra vez pero el caso es de que esta regla está en radio no está en diámetros como las las que normalmente usa empezando de nuevo quedamos quedamos de que vamos a agarrar vamos a hacer una tapa una T de la circunferencia 17 3 8 que viene siendo 2 por 1 y medio o sea aquí 17 3 8 1 8 3 8 ahí está miran ahora otro ejemplo de la más rápido 27 3 8 y viene siendo 6 por 6 por 1 5 5 por 2 bueno vamos a decir 5 por 2 27 3 8 27 3 8 1 8 3 8 acá el 27 y ahí está ahí está el 3 8 y 27 este viene siendo ya la medida de 5 por 2 es muy fácil ya no tiene que dividir la mitad no tiene que ser todas estas divisiones de aquí quebrarse la cabeza que si se hiciera esta división en la regla normal se va a encontrar rápido que usted no tiene 16 y sin querer podría agarrar una medida errónea que lo he visto muchas veces y seguramente a usted le ha sucedido ya no hay necesidad de dividir la mitad simplemente circunferencia y aplique la circunferencia aquí y listo ya le da tapas, tees, monturas pero que necesite para hacer con el de baera la otra cosa se me pasa nuevamente esta es la de dos pies la de un pie viene siendo la misma medida le da 77, 78 abierta le da hasta 151 pulgadas solo tiene la circunferencia 151 esta regla le hace el trabajo esa es la primera parte el lado derecho la regla si se da cuenta ya tenemos estas partes de acá pero simplemente con este lado ya dividimos el trabajo a la mitad el que hace la otra regla ahorita nos falta todo esto y esto todo esto y la T ahorita en otro video les explico estas otras dos partes vamos a ver vamos a ver